La proclama se realizó horas antes de que el funcionario llegara a suelo nicaragüense. Para el político nicaragüense Mauricio Mendieta, la falta de condiciones para llevar a cabo unas votaciones que resulten creíbles es una de las razones por las que declaran al señor Wilfredo Penco como persona non grata. En el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, declaramos al señor Wilfredo Penco persona non grata. La llegada de la Organización de Estados Americanos a Nicaragua se da en el marco de los acuerdos suscritos con el gobierno de Daniel Ortega en octubre pasado, los cuales devinieron en un memorándum de entendimiento publicado en febrero de este año. En este documento se estableció que, además de la observación en las municipales de noviembre, se haría un trabajo de tres años sobre temas institucionales como la depuración del padrón electoral y el mejoramiento del sistema de representación. Los líderes del Frente Amplio por la Democracia, el Movimiento Renovador Sandinista y el Partido de Acción Ciudadana consideran que la visita de Penco pone en riesgo la credibilidad de la OEA frente a la ciudadanía nicaragüense. ¿Y eso qué? ¿Qué significa? Ellos no están en las elecciones, ellos son don Meopongo, ellos son los traidores vendepatria que están promoviendo la NICA Act. El documento también fue firmado por el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, excandidato a la presidencia por la oposición en 2011. Yo estoy firmando como ciudadano y demócrata, quiero elecciones libres y estas elecciones son la repetición de los fraudes que han habido en anteriores elecciones con un testigo presencial que no deja lugar a dudas y que es el señor Penco, que es la persona que acabamos de declarar ciudadano non grato. Los firmantes del documento donde se declara a Penco como persona non grata también dejan claro que desde su punto de vista las votaciones del próximo 5 de noviembre no cumplen con ninguna de las condiciones para que se respete el voto popular y están estructuradas desde hace una década en un sistema controlado por el régimen Ortega Murillo. ¡Gracias! ¡Gracias!